Cinco personas resultaron lesionadas en un accidente ocurrido en el entronque de Ticimín hacia Mérida, cuando el conductor de una motocicleta no respetó el señalamiento de alto de disco y provocó el percance. Según datos recabados, se sabe que el accidente ocurrió minutos antes de las 10 de la mañana, cuando Oscar Ismael Herrera Rodríguez, de 23 años de edad, manejaba una motocicleta de color blanco con color negro motor 1000, quien no respetó el señalamiento de alto y fue colisionado por un coche. En la motocicleta también viajaba María Fernanda Hernández García, de 29 años de edad, ambos con domicilio en la Ciudad de México y circulaban del periférico Río Lagartos hacia Valladolid. El coche Nissan se entra con placas DJB7529 del estado de Campeche. Era manejado por Gilberto Cruz Islas, de 23 años de edad, quien llevaba a Ariel Sánchez Garrido, de 25, con domicilio en Jalachó, Augusto Quiroz Rodríguez, de 35, de Mérida, Alejandro Plácido Hernández, de 30 años. Dos policías estatales llegaban a Ticimín para relevar a sus compañeros. Se sabe que el conductor del coche intentó evitar el impacto con la motocicleta y volanteó, lo que provocó que se subiera al camellón donde derribó una palmera y dio varias volteretas hacia quedar con las cuatro llantas hacia arriba. Los cuatro pasajeros del coche resultaron con heridas, la mayoría con posibles fracturas, que ameritaron su traslado a la clínica del IMSS, mientras que la pasajera de la motocicleta fue trasladada al Hospital San Carlos. Con imágenes y información de Isauro G, Notivision.